En 2022 pusimos en marcha una iniciativa en favor de los mayores, Hablando en Plata. Nos mueve proteger a los mayores y vamos a seguir haciéndolo. Gracias a todo el trabajo realizado, A3 Media Televisión ha sido reconocida como la única televisión europea certificada por su compromiso con las personas mayores. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y la Sexta contra el edadismo.